Queremos mostrarte el Senado de la República. Estamos recorriendo pasillos, rincones y lugares que siempre has querido conocer. ¡Ven, síguenos! La nueva sede es un conjunto relativamente nuevo de edificios que fue inaugurado el 13 de abril del 2011. ¿Por qué se crea una nueva sede? Porque históricamente el Senado nunca había tenido un edificio construido ex profeso para su labor legislativa. Todos los edificios que había ocupado con anterioridad habían sido creados con otro fin. La iglesia de San Pedro y San Pablo, Palacio Nacional, el propio edificio de Chicotenca. Esta nueva sede está conformada por cuatro grandes edificios que son el Hemiciclo, la Cuña, la Torre de Comisiones y ese que está a sus espaldas es el edificio principal porque ahí están los salones de sesiones. ¡Gracias! ¡Gracias!